Estamos preparando Tango Fusión. La compañía Tango Joven tiene el placer de presentar dos danzas de diferentes estilos, el tango y el folclore por primera vez. ¿Con la participación de quiénes en esta oportunidad? Bueno, además de la compañía, tenemos artistas invitados, que es la agrupación El Chúcaro, a cargo de Diego Bruza, y Miguel Merlo en la voz, y el maestro Armando Dicaro en piano. Gente muy conocida en el ambiente. Sí, la verdad que sí. Estamos súper contentos. Porque es algo nuevo, queremos innovar, y bueno, queremos que la población necochense nos acompañe esta noche. Bueno, ahora tenemos el ensayo propiamente dicho. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo vienen trabajando con vistas a organizar este encuentro cultural? Sí, estamos trabajando mucho, muchos ensayos. Lo que yo siempre le digo a la gente que vienen, que tenemos que apoyar a la juventud. Este es un espectáculo donde la juventud es la estrella. Los demás somos como pequeñas escenografías dentro del mismo show. Así que ellos se lucen en el mayor tiempo de la función. Bueno, vamos a tener 21 temas, entre bailados y cantados. Va a haber tango, milonga, vals, samba y chacarera. Un repertorio muy rico y variado. Sí, la verdad que muy completo. Así que bueno, los invitamos el sábado 29 a las 20 horas en el Teatro Municipal Luis Andrini. ¿El valor de la entrada, qué valor tiene? Estamos vendiendo ya las anticipadas a 120. Se pueden comunicar al 02262 1535 3384. La última, con respecto a las características de la agrupación Tango Fusión, los interesados, ¿cómo pueden acercarse? Con el mismo número, me pueden llamar si quieren tomar clases particulares. Estamos a disposición.